En el primer momento que te vi Pero ante la mirada Si todo mundo me cancegui Para mucho con la palabra Que enamorado Llegué de su hermosura y tu mirada Estas un amor tan bonito Te entiendo en nuestras almas Ya que no nos pendecemos En el amor que no se basta Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Ya que pase lo que pase Será que aún es el silencio